¡Venga, mondongo, que ya llegamos, mondongo, vamos! Pero a ver, a ver, ¿llegamos a dónde? ¡A la ciudad, Jaquín! ¡Hacker nos ha invitado a venir a la ciudad! ¿En serio? ¡Mírala, mírala, mírala, mírala la ciudad, Jaquín! ¡Cómo mola! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pero yo tengo mi propia habitación. No lo sé, hombre, ahora no lo dirá. Mira, ahí hay alguien. ¡Hola! ¡Buenas! Amigos a Ciudad, Jaquín. Vuestro amigo Jaquín no está ahora mismo, pues lo han secuestrado. Lo han metido dentro de una cueva a la cual no podemos acceder. Por favor, tenéis que ir a salvarlo. Subid todo recto y a la derecha. Allí encontraréis la cueva. Mucha suerte, aventureros. Traedlo con vida. ¿Pero qué estás diciendo? ¡No, Jaquín! ¿Pero no me decías que nos había invitado Jaquín? No, bueno, Jaquín es el hijo de Jaquín y este es el alcalde, por lo que ha dicho. Bueno, a ver, entonces tenemos que abrir Lucky Blocks de los Jaquín para conseguir armas y luego poder ir a vencer a los zombies que hay en la mina. Pues venga, abre tú primero. Me da miedo. Pues abierto. ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Mira! ¿Qué es eso? Se ha lanzado un cerdo. Tú no has visto nada. ¿Un cerdo? A mí me sale un... ¡Oh, no! ¡Qué conejo! A ver, pásamelo. Sí. Te acabas de disparar algo. ¡Ah! Mira. Son ovejas. Son animales. Yo voy a venir con este de aquí, ¿vale? Me sale de aquí. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Armadura! ¡Oh, ya más tochetos! Yo ya voy chedísimo en el pre-1. A ver, si te hago así... A ver, pégame. ¡Me ha matado! ¡Qué de como un tonto anoche! ¡Me ha matado! ¡Mira, Timmy! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero por qué! ¡Otra arma! Esto me la quedo yo. Sí, pues toma. ¿Qué haces? ¿Qué haces, tonto? ¡No pongas más! ¡No pongas más! ¡No! ¡Oh, mira! ¡Totem! ¡Oh, no! ¡Soy inmortal! Vale, tenemos un totem de la inmortabilidad. Vale, vale. Vamos chedísimo. A ver, que me toca... ¡Lul! ¡Hola! Bueno, son hachas. Son hachas con 7 de daño. Oye, Riu, ¿qué tienes de armadura? De armadura tengo... ¡Lul! Espinas 32.767. No voy a morir nada ya. Claro, claro. Es que si te doy yo, me ataca tu armadura. Claro, hace espinas. Vale, voy a abrir esto. Voy a abrir esto. A ver. Abre, abre, abre. ¿Otra arma? Otra arma. Pero ten cuidado, que ha salido... Generador de bastantes. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Dispara! ¡Que suelta vacas! ¡Pero disparale con esto! Ya está, ya está. Ya le he disparado. Madre mía. Me lo voy a cargar esto, eh. Me lo voy a cargar. Sí, sí. Rompelo, rompelo. Que no me fío yo de esto ni un pelo. ¡Va, va, va! Dale, dale, dale. Yo me lo rompo. Yo me lo rompo. Oye, y aún no hemos empezado ni a subir a la ciudad. Venga, rompelo. Yo paso. Yo me subo. Vale, abro yo. ¡Hola! Vaya, azadas. Es que bien. ¿Querés una azada? Toma, una azada. ¡Mira, palos! Escuchame una cosa. Mira a este palo lo que hace. ¡No! ¡Qué ardo! ¡Qué ardo! ¡Qué ardo! ¡Qué ardo! ¡Qué ardo! ¡Qué ardo! ¡Sabla! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Que me muero! Ven, espérate. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Toma. ¿Dónde? ¿Dónde me has ayudado? No veo nada. ¿Te estoy ayudando? Ahí, ya está. ¡No! ¡Pero si no me ayudes! Esto no era parte del trato. Venga, mondongo. Abre yo este, ¿vale? ¡Venga, abre! ¡Va, palas! Pa' ti, te la regalo. ¿No te gustan las palas? A ver, abre este. ¡Eh! ¡Uy! ¡Otra pistola! ¡Otra pistola! ¡Qué asco! ¡Ostras! ¡Me cago en la leche! ¡No! ¡Qué tonto! ¡Toma! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Sufre! ¡Mátalo! Vale, ya está. Muerto, 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 muerto. A ver, abre tú. ¡Este es para mí! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ahí estamos! ¡La armadurita! ¡Armadura! ¡Vamos, tontoco! ¡Madre mía! ¡Qué armadura tengo! Ahora sabe que nadie podrá contra nosotros. ¡Elige! Izquierda o derecha. ¡Bah! ¡Qué asco, palas! Vale, yo por aquí. Un momento, nos había dicho que teníamos que ir hacia una mina, ¿no? ¿Hacia una? ¡Es verdad! Esta es la mina. ¡Claro! Yo no esta es la mina. ¡Venga, vamos, dongo, abre yo este! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Otra vez! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eh! ¿Cómo ha muerto tan rápido? ¿Pero qué has hecho? Pues se le he pegado, pero bien. ¡Eh! Pero yo no quiero esto. Pero si es que estás tan fuerte. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Espadas! Toma. Una de diamante. Sí, pa' ti. Ya tengo esta. Mira, tengo la espada del hacker. ¿Pero cuánto daño te hace esa? Eh... 32.000, mira. La mía 40.000. ¿Qué haces muriendo, tonto? Tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? Pero déjame que abra yo. Una vaca, sí. Abre tú, que yo tengo muy mala suerte. ¡Carne! 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 ¡Estoy muy hambre! ¡Ay, gracias por los filetes! Gracias por los filetes. Muchas gracias. Toma, le doy unos cuantos. ¡Ay, ay! Dame filetitos, filetitos. ¡Abre este! ¡Oh! ¡Un arco! ¿Un arco? No, es un... Pues... ¡Ostras! ¡Qué chetada! ¿Qué te ha pasado? Es una chetada, mira. A ver. ¿Qué son? ¡Tío, disparo de tres en tres! Y hace... ¡Hola! Carga múltiple 5. Carga rápida y penetrante 3.000 no sé cuántos. Madre mía, no, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Mira, abre este de aquí. ¡Voy, voy, voy! ¡Me lo abro yo! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Mátalo! ¡Le disparo, le disparo! Ya, vale, estamos. Ya me lo encargo yo. Esto lo agarramos luego, Mondongo. Venga, vamos para abajo. Venga, vale, vale, vale. Todo era una trampa. ¿Eh? ¿Te ha sonado? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora tendréis que vivir aquí para siempre, pequeña ratita. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Te ha sonado? ¡Mondongo! ¡Que nos han cerrado! ¿Qué? ¡Los han cerrado! ¿Qué? ¡Los han cerrado! ¡No, no! ¿Qué dices? ¡Madre mía! Tenemos que vencer a los zombies. Nos van a reventar. Nos van a reventar a Mondongo. ¿Lo ves, baja? ¡Que no, que no! ¡Que estamos chetadísimos! ¡Ahí está lleno de zombies! ¡Vámonos por ellos, Mondongo! ¡Está muy agotado! ¡No creo que hayan tantos! ¡Que no! ¡Que no te preocupes! ¡Que no hay tantos, dice! ¡¿Pero qué es esto?! ¡Salta! ¡Vámonos por ellos! ¡Vamooos! Este se pensaba que íbamos a tener mala suerte con los Lucky Blocks. Pero sí tenemos de todo, pringaos. ¡Tenemos de todo, pringaos! ¡Si no vamos a morir nunca! ¡Toma, toma! ¡Estamos fuertísimos! ¡Yo me pongo! ¡Toma, toma! ¡Anda! ¡Hala! ¡Mira! ¡Ah, ya! ¡Mira que va a tener asido! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira que va a tener asido! ¡Mira que va a tener asido! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, me han tocado Lucky Blocks distintos! ¡Mondongo, mira! ¡Hola! ¡Habrá que abrirlos! ¡Mira, mandongo! ¡Mira, mira, mira! ¡Hago esto! ¡Hala, pero ¿cuántos? 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 Me ha traído un montador. ¡Vamos a abrirlo! ¡Vamos a abrirlo! ¿Qué tiene esto? ¡Venga, abre! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Mado pociones! ¡Que mira! ¡Que vuelo! ¡Que vuelo! ¡Que vuelo! ¡No, pero estoy levitando! ¡Estoy levitando! ¡Eh! ¡Que no, que no! ¡Que yo vuelo! ¡Que yo no vuelo, tío! ¡Eh! ¡Que tengo como, como, como... Mira, que lo rompo todo de un golpe, mira! ¡Quita, quita, quita! ¡Hay que abrir! ¡Hay que abrir más luguis! ¡No me pegues! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que ha brillado la espada! ¡Cuánto tiene! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Va a tu casa, Mondongo! ¡Pero! ¡No! ¡Madre mía, Mondongo! ¡Me encanta este mod! ¡Pero mira, Mondongo! ¿Que no lo ves que ya no podemos saltar hacia arriba y podemos salir? ¡Que puedo romper todos los bloques! ¡Corre! ¡Entonces que se me había todo! ¡Que estoy en la lava! ¡Se agarra! ¡Voy! ¡Voy! ¡Sube por el agua! ¡Ahora! ¡Venga, vamos! ¡Vale! ¡Curre! ¡Corre! ¡Vamos, arriba! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos, Mondongo! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A tu casa! ¡Y ahora vamos a por ese hacker! ¡Vamos a por ese hacker! ¡Vamos, Mondongo! ¡Vamos, Mondongo! ¡Estoy perdiendo vida y me queda medio corazón! ¡Me voy a morir! ¡Pero dónde estás! ¡Ven aquí a la entrada! ¡Vamos a por el Mr. Lucky Block este raro de hacker! ¡Vámonos a por él! ¡Vámonos a por él que lo voy a reventar! ¡Lo voy a reventar! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos, Mondongo! ¡Qué! ¡Sí! ¡Yo estoy por ahí! ¡Pero! ¡Pero si no hay nadie! ¿Cómo que no hay nadie? ¿Alguien habrá? ¡Que ha desaparecido! ¡Aquí no vais a volver jamás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fuera! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡No, no, no! ¡Barrack el no! ¡Barrack el no! ¡Suscríbete al canal!